Ya estoy tan enamorado de ti que ni lo creo Al nivel que me molesto si no te veo Me acostumbré de ti en una noche pero ahora llamo y no contestas No sé de ti, no sé nada por qué será Quisiera estar contigo una noche más Hay cosas que de ti no puedo entender Estaba ciego Y pensé que aquella noche estaba en mi plano cogeo Pensé que me vias a mí como yo te veo Tengo canciones, pensé que era mía pero ahora llamo y no contestas No Tú eres de esas, de esas que se portan mal No quieres en serio, solo quieres ver real De esas que solo quieren castigo Nada de amores queda claro contigo De esas, de esas que se portan mal No quieres en serio, solo quieres ver real De esas que solo quieren castigo Nada de amores queda claro contigo Tú eres mala, mala mala, si nadie te iguala Yo salgo algo de tu bala porque cualquier amor no pasa Cuando no quiero que esta noche pensé No entré en mis brazos, hice contigo todo lo que quise Nunca siempre le produjo pánico Las emociones juntas Nosotros, ¿cómo se llaman? Porque te vimos ahorita y estoy en serio No, 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 no. Y estoy tan enamorado de ti que ni lo creo Al nivel que me moleto si no te veo Me acostumbre de ti en una noche pero ahora llamo y no contestas No sé de ti, no sé nada por qué será Quisiera estar contigo una noche más Hay cosas que de ti no puedo entender Estaba ciego Y pensé que aquella noche estaba en mi plano cogeo Pensé que me vias a mí como yo te veo En ocasiones pensé que era mi javero Ahora llamo y no contestas no Ahora llamo y no contestas no Tú eres de esas, de esas que se portan mal No quieres en serio, solo quieres de real De esas que solo quieren castigo Nada de amores queda claro contigo De esas, de esas que se portan mal No quieres en serio, solo quieres de real De esas que solo quieren castigo Nada de amores queda claro contigo Tú eres mala, no la mala que nadie